Hoy en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar Tú que renunciaste a tu amor por seguirme a mí Tú que me diste sueños y me diste paz Tú que estuviste siempre cuando te llamé No, no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no sé que te amé Hoy en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar No, no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí He equivocado no sé que te amé Hoy en el vacío que viví de él Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar Que rica fiesta estamos teniendo Véngase para acá por favor ¿Quién va a venir para acá?